Las dos tenían más de doscientos mil millas en ellas. Las dos tenían más de doscientos mil millas en ellas. Las dos tenían más de doscientos mil millas en ellas. Las dos tenían más de doscientos mil millas en ellas. means, both had over 200,000 miles on them. Now repeat after me. Las dos tenían más de doscientas. Las dos tenían más de doscientas. Doscientas mil millas en ellas. Las dos tenían más de doscientas mil millas en ellas. Las dos tenían más de doscientas mil millas en ellas. Loscientas 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 mil millas en ellas.